Antes de que te vayas, solo te pido que me abraces con el corazón en las manos. Abrazame y no me digas nada, solo abrazame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrazame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, o igual que ayer, abrazame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos a un niño. Me empezaste a amar y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Te llevarás en un solo momento, de tu vida me quedaré sin nada. Te llevarás a veces y no me digas nada, solo abrazame, me lo quiero que te vayas, pero si es mi vida, que tú te irás. Y a donde vayas, me recordarás como el más grande de tus amores. Y a donde vayas, me recordarás como el más grande de tus amores. Y a donde vayas, me recordarás como el más grande de tus amores. Y a donde vayas, me recordarás como el más grande de tus amores. Te esperaré a que vuelva, vuelva